Además de ser bueno para el corazón, el vino tinto también despierta el apetito sexual en las mujeres. Su consumo moderado puede incrementar el líbido sexual femenino. En el caso de un consumo excesivo, el efecto es el contrario, repercutiendo negativamente en las relaciones sexuales con apatía o inexistentes. Por ello, dos copas al día dan salud y alegría, además de despertar un gran sexual. Dormir de una forma prolongada durante menos de seis horas por noche puede llevar una muerte prematura, pero dormir demasiado también conduce a un mismo sentido. Según un estudio de científicos de Reino Unido y de Italia, aquellas personas que suelen dormir menos de seis horas por noche tienen el 12% más de probabilidad de tener una muerte prematura en sus primeros 25 años de vida. También que los que duermen más de nueve horas pueden sufrir enfermedades similares. En mayo de 2007, un británico conocido como Tony Wright consiguió estar despierto durante 11 días consecutivos. Mantuvo sus ojos abiertos bebiendo zumo de zanahoria, plátano, piña, nueces y aguacate. Algunos mamíferos en el mundo animal pueden permanecer hasta meses sin dormir, pero a la mayoría de las personas tan solo una noche de sueño pueden generar alteraciones varias en el humor y la irritabilidad.